Mientras otros en la infancia soñaban con explorar las estrellas, con volar a planetas lejanos o caminar sobre la luna, yo me sumergía en las historias de mundos ocultos, de civilizaciones enterradas en la oscuridad. Mi obsesión comenzó con un libro antiguo que encontré en la biblioteca de mi abuelo, un tratado polvoriento que hablaba de túneles que atravesaban las entrañas de la Tierra, conectando reinos subterráneos que ningún ser humano había pisado en milenios. No eran solo mitos, aquellos túneles, afirmaba el libro, llevaban a ciudades de dioses olvidados. No fue hasta muchos años después, cuando me convertí en criptozólogo, que encontré mi oportunidad de investigar aquellas leyendas. Cuando un grupo de geólogos informó de anomalías magnéticas en una remota región más allá del muro de hielo, supe que había encontrado mi oportunidad. Acompañado por un pequeño contingente de militares encargados de nuestra seguridad, científicos escépticos y un par de criptozólogos como yo, nos embarcamos en la expedición. La preparación fue rigurosa. Se nos informó sobre las condiciones extremas a las que nos enfrentaríamos, temperaturas bajo cero, vientos que podían desgarrar la piel, y un paisaje desolado donde un simple error podría hacernos perder la vida. Para mí, cada día de entrenamiento solo alimentaba más mi imaginación, sabía que detrás de esos muros de hielo y nieve, oculto bajo las capas geológicas que el tiempo había enterrado, había algo esperando ser descubierto. Llegamos al Ártico en un avión militar, el rugido de los motores apenas era audible por encima del viento furioso que nos recibió al aterrizar. A medida que empezamos a movernos hacia el corazón del desierto blanco, el viento aullaba como una criatura furiosa, levantaba remolinos de nieve que cegaban la vista. No había árboles, ni animales, ni rastros de vida, solo nosotros avanzando lentamente sobre la superficie gélida. Cada paso era un esfuerzo monumental, cada respiración se convertía en un desafío, el frío penetraba a través de nuestras capas de ropa térmica, mordiéndonos hasta los huesos. El equipo caminaba en un silencio casi reverencial, sus rostros endurecidos por la hostilidad del clima y tal vez por algo más. Era como si el paisaje mismo impusiera una calma tensa, un respeto casi sobrenatural por la vastedad que nos rodeaba. No había bromas ni comentarios ligeros, solo la respiración pesada y el crujido del hielo bajo nuestras botas. Cada tanto, algún miembro del equipo ajustaba su máscara térmica o revisaba el equipo de navegación. Pero todos sabíamos que no era el frío lo que más nos preocupaba, había algo en el aire, una sensación incómoda que no podíamos explicar. El líder militar, el sargento Mallory, caminaba al frente, implacable y concentrado, su equipo de seguridad se mantenía cerca, con sus armas a mano, aunque no había ninguna amenaza visible en este desierto blanco. A su lado, los geólogos revisaban los sensores y los dispositivos de medición, buscaban las señales que los trajeron hasta aquí, anomalías magnéticas, lecturas inexplicables en el subsuelo. Tras dos días de marcha, alcanzamos lo que parecía el borde de una vasta cordillera de hielo, las montañas se alzaban como colosos blancos, sus picos apenas eran visibles a través de la neblina que las envolvía. Era allí, según los geólogos, donde las lecturas anómalas eran más intensas, se pusieron a trabajar de inmediato, levantaron equipos y tomaron más mediciones, pero yo no necesitaba un sensor para sentir que había algo anómalo allí. El viento parecía diferente en esa área, más agudo, como un susurro que se colaba entre las grietas de la roca y el hielo. Intenté concentrarme en mi respiración, en mantener mi mente fría, pero sentía una inquietud en mi pecho. A medida que avanzábamos alrededor de las bases de las montañas, explorando los límites de la cordillera, descubrimos lo que habíamos venido a buscar, una apertura, oculta a simple vista, cubierta por una gruesa capa de hielo y nieve. Al principio, parecía sólo una hendidura en la roca, un accidente geológico más, pero al acercarnos, quedó claro que no era algo natural. La entrada era demasiado simétrica, demasiado perfecta. Los geólogos fueron los primeros en notar los bordes suavemente tallados en la roca que quedaba expuesta. El hielo había ocultado la mayor parte, pero las líneas eran inconfundibles, estábamos frente a una estructura hecha por manos humanas, o por algo más antiguo. Intentamos eliminar el hielo con picos y minas controladas, trabajamos bajo la supervisión constante de los militares. A medida que los minutos pasaban, la tensión aumentaba. Nadie decía nada, pero todos sentíamos lo mismo, estábamos a punto de abrir una puerta que había permanecido cerrada durante siglos, tal vez milenios. Cuando el hielo cedió finalmente, revelando la entrada en su totalidad, el silencio se hizo aún más espeso. Frente a nosotros se extendía un túnel que descendía en la oscuridad, demasiado recto y uniforme para que fuera una simple cueva natural. El túnel era vasto, lo suficientemente ancho como para que un camión pasara sin problemas. El aire que salía desde sus profundidades era diferente, más cálido, pero cargado de algo que no podíamos identificar, un olor metálico mezclado con la humedad de las rocas. Encendimos las linternas y apuntamos hacia el abismo, pero la luz no llegaba lejos, parecía que la oscuridad absorbía cualquier intento de iluminarla, como si fuera una entidad en sí misma, viva y hambrienta. Algunos del equipo intentaron ocultar su inquietud con comentarios sarcásticos o risas nerviosas, pero nadie podía esconderlo del todo. Malori fue el primero en señalarlo, aquí no estamos solos, dijo con una voz grave, mirando hacia el túnel como si pudiera ver algo que los demás no veíamos. El primer paso dentro del túnel fue más lento de lo que esperaba, como si el aire denso y cargado de siglos de silencio, intentara detenernos. Me volví hacia los otros, y aunque ninguno decía nada, vi el miedo reflejado en sus miradas, incluso los soldados, entrenados para soportar todo tipo de condiciones, parecían más tensos de lo habitual. A medida que avanzábamos, el silencio era absoluto, sólo el eco de nuestros pasos y el leve zumbido de los equipos técnicos rompían la quietud. Pero debajo de eso, había algo más, un sonido apenas perceptible, un susurro que parecía provenir de las mismas paredes de roca. No era constante, sino intermitente, como si algo estuviera respirando desde las profundidades. Los criptozoologos a mi lado, compañeros con quienes había compartido teorías durante años, mantenían sus linternas fijas en el frente, pero de vez en cuando sus ojos se deslizaban hacia los lados, buscando en las sombras alguna forma que pudiera aparecer de repente. El túnel se alargaba, y la seguridad que sentí al iniciar esta expedición estaba desapareciendo rápidamente, reemplazada por una duda insidiosa que me susurraba al oído, no deberías haber venido, pero ya no había vuelta atrás. A medida que avanzábamos más profundamente, el aire se volvía más pesado, cargado con una humedad que no tenía sentido en esas profundidades. Había algo más en esa atmósfera, algo que nos rodeaba y nos presionaba como si las mismas paredes estuvieran vivas, observándonos. Esa sensación incómoda crecía con cada paso, un malestar que empezaba en el estómago y se extendía hasta el pecho, apretando nuestros corazones con un pánico irracional. Todos estábamos concentrados en una única cosa, esa sensación incómoda que parecía deslizarse entre nosotros, como si algo estuviera siempre a punto de aparecer. Encendimos las cámaras térmicas y de visión nocturna, esperando captar algo que nuestras linternas no podían, pero no había nada, ningún rastro de calor, ninguna forma. Sólo la roca fría y las sombras que se arremolinaban en la oscuridad. Unos metros más adelante, encontramos una bifurcación, el túnel se dividía en dos, el aire allí era distinto, más denso, casi irrespirable. Esa noche, decidimos acampar justo antes de la bifurcación, colocamos los sacos de dormir en filas alineadas, pero nadie se sintió lo suficientemente cómodo para descansar del todo. Los generadores alimentaban las luces portátiles que colgaban en la entrada del túnel, pero incluso con esa precaria iluminación, las sombras parecían demasiado profundas, más oscuras de lo que deberían ser. El sargento organizó guardias rotativas entre los soldados para vigilar mientras el resto trataba de descansar. Yo no pude pegar ojo, la tensión era insoportable, me giré varias veces en el saco de dormir, tratando de encontrar una posición que me permitiera descansar, pero siempre acababa mirando hacia la entrada del túnel, hacia esa oscuridad que parecía devorarlo todo. Fue alrededor de la medianoche cuando ocurrió, yo apenas había cerrado los ojos cuando un grito desgarrador rompió el silencio. Me levanté de un salto, el corazón latiéndome con fuerza en el pecho. Era un soldado, estaba pálido, apuntando con su arma hacia la entrada del túnel, temblando. Lo vi, gritaba, mirando desesperado hacia las sombras más allá de la luz de las lámparas, sus ojos estaban desorbitados. Juro que lo vi. Una sombra se movió entre las rocas, los soldados corrieron hacia él, intentando calmarlo, el resto del equipo nos manteníamos cerca, nerviosos. Tranquilo, no hay nada ahí, le decía el sargento, tratando de ser racional, pero el soldado no dejaba de apuntar hacia la oscuridad. No lo entienden, se mueve como si formara parte del túnel, pero no es humano su voz se quebró al final. Mallory encendió las cámaras y las revisó, no había nada en las grabaciones. Las sombras seguían siendo sombras, sin forma definida, pero algo en el rostro de Darnel, ese miedo absoluto, me hizo creer que realmente había visto algo. El problema era que las cámaras no registraron nada, no había prueba de lo que él afirmaba. Esa noche, el equipo de seguridad se mantuvo más alerta que nunca, el soldado fue relevado de su guardia, pero se quedó despierto, sentado junto a su arma, temblando. Lo miré durante largo rato, intentando descifrar lo que había visto, si es que era real. Las sombras jugaban con nuestra mente, eso estaba claro. Las teorías conspirativas que había leído durante años empezaban a parecer menos descabelladas. Tal vez lo que buscábamos no era sólo una civilización olvidada o un fenómeno geológico. Tal vez, en el fondo de esos túneles, había algo más, algo antiguo, algo que esperaba. La mañana en el túnel era indistinguible de la noche, no había sol que nos marcara el paso del tiempo, sólo la fría y opresiva oscuridad que nos rodeaba en todo momento. Las sombras bailaban bajo la luz, retorciéndose en las paredes del túnel como si fueran entidades con vida. Sabía que el equipo intentaba seguir con su trabajo como si nada hubiera sucedido, pero después de lo ocurrido la noche anterior con el soldado, la tensión era evidente. Mientras caminábamos más dentro del túnel, las paredes comenzaron a cambiar, la piedra se volvía más lisa, como si hubiera sido esculpida, trabajada por manos expertas, y no por la naturaleza. Estábamos acercándonos a algo grande, podía sentirlo en el aire, denso y cargado de una energía extraña, casi magnética. Luego, después de una curva, la oscuridad dio paso a algo completamente inesperado. Frente a nosotros se alzaban lo que sólo podían ser ruinas antiguas, bloques de piedra colosales, apilados unos sobre otros, formando lo que parecían ser los restos de construcciones megalíticas. Eran estructuras imposibles para el entorno en el que nos encontrábamos. No había forma de que algo tan masivo pudiera haber sido construido aquí, enterrado bajo kilómetros de hielo y roca y sin embargo, allí estaban, firmes y silenciosas, como si esperaran nuestro arribo durante milenios. Las paredes de estas ruinas estaban cubiertas de inscripciones talladas, grabadas con precisión inhumana, los símbolos no se parecían a nada que hubiéramos visto antes. Ninguno de los arqueólogos que habíamos traído era capaz de identificar el estilo o el origen de los grabados, no eran jeroglíficos, ni runas, ni escrituras cuneiformes. Eran más antiguos que cualquier civilización conocida, y lo más inquietante era que parecían moverse, o al menos daban esa sensación. No literalmente, claro, pero cuando los observabas fijamente, era como si los patrones tallados cambiaran de forma. Uno de los criptozoologos, no podía apartar la vista de las inscripciones, tenía una mezcla de fascinación y miedo en su rostro mientras pasaba los dedos por la superficie rugosa de la piedra. Es como si estuvieran vivas murmuró, su voz apenas era un susurro, pero sonaba en el silencio absoluto que nos rodeaba. Nos adentramos más entre las ruinas, y la extraña sensación de que algo estaba mal comenzó a asentarse en el ambiente. No se trataba sólo del silencio o de la oscuridad que parecía tragar cualquier atisbo de luz, no, era algo más profundo, algo primitivo. Una advertencia en lo más hondo de mi ser me gritaba que diéramos la vuelta, que abandonáramos ese lugar maldito antes de que fuera demasiado tarde. Sin embargo, algo me impulsaba a seguir adelante, era una curiosidad malsana, un anhelo por descubrir que se ocultaba más allá, en los recovecos más oscuros de este inframundo de piedra. Mientras inspeccionábamos las estructuras, noté algo que dejó helado, aún más que el frío del Ártico, las sombras, nuestras sombras, no se comportaban como deberían. Al principio lo ignoré, pensando que tal vez era el cansancio o el efecto de las luces portátiles, pero no, no podía ser sólo eso. Las sombras proyectadas por nuestros cuerpos parecían separarse de nosotros, moverse en ángulos extraños, distorsionarse y alargarse de una manera que desafiaba las leyes de la física. Me acerqué a una de las piedras talladas, enfocando mi linterna en la superficie, y mi sombra se proyectó sobre la roca, pero mientras yo permanecía inmóvil, la sombra temblaba, como si algo la estuviera agitando desde otro plano. Un criptozoologo fue el primero en mencionarlo abiertamente, esto no es normal dijo, su voz temblorosa, algo nos está observando, algo está jugando con nosotros. Uno de los soldados, un hombre de facciones duras se acercó a nosotros, agitando la cabeza en señal de incredulidad, no empiecen con tonterías dijo con una voz grave, son sólo sombras, están nerviosos, eso es todo. Pero todos sabíamos que no era sólo nerviosismo. Algo más profundo estaba ocurriendo, las sombras eran una advertencia, una manifestación de algo que estaba allí, más allá de nuestra comprensión. Intenté concentrarme en las inscripciones, intentando alejar mis pensamientos de esa oscura realidad, sin embargo, la sensación de que estábamos siendo observados no se disipaba. Mientras explorábamos más a fondo las ruinas, la estructura de los edificios antiguos se hacía más intrincada. Los pasillos se extendían en direcciones que desafiaban la lógica, a veces parecían curvarse sobre sí mismos, y otras veces simplemente terminaban en paredes que no habían estado allí unos momentos antes. Los símbolos en las paredes eran cada vez más complejos, y una sensación de pavor crecía en mi interior. La racionalidad ya no me servía de ancla, mi instinto me decía que abandonáramos este lugar, que regresáramos a la seguridad de la superficie, pero algo más me impulsaba a seguir adelante. Era una atracción oscura, casi magnética, que me decía que estábamos cerca de un descubrimiento importante, algo más grande que cualquiera de nosotros. El frío del túnel ya no era lo único que nos afectaba, había tensión, una energía que se arremolinaba a nuestro alrededor, como si las mismas piedras nos susurraran, como si estuvieran conscientes de nuestra presencia. El viento que antes nos había acompañado se había disipado, dejando en su lugar un silencio absoluto que zumbaba en nuestros oídos. Uno de los científicos sugirió que hiciéramos un análisis más detallado de las inscripciones, pero cada segundo que pasábamos en ese lugar me decía que no debíamos quedarnos por más tiempo. A medida que avanzábamos más allá de las ruinas, una oscuridad en sa comenzó a envolvernos, no era la simple ausencia de luz, era algo más profundo, más evidente. Las luces de nuestras linternas parpadeaban sin razón aparente, a pesar de que las baterías estaban completamente cargadas, cada vez que una de ellas titilaba, sentía un estremecimiento, una sensación de que algo, o alguien, estaba cerca. El silencio, que hasta entonces había sido opresivo, empezó a romperse con extraños ecos en la lejanía, al principio eran apenas perceptibles, un murmullo tenue, pero conforme nos adentrábamos más, aquellos ecos se transformaron en algo más claro, más reconocible, eran voces. Voces que parecían provenir de los rincones más profundos del túnel, de más allá de las paredes de roca, no hablaban un idioma que pudiera identificar, pero había un tono en ellas que era inconfundible, como un susurro constante y agonizante. El equipo empezó a notar los cambios casi de inmediato, algunos intercambiaban miradas nerviosas, otros intentaban concentrarse en sus equipos, como si el trabajo pudiera distraerlos de lo que todos sabíamos, estábamos en presencia de algo extraño, algo que iba más allá de cualquier fenómeno natural que pudiéramos explicar. Fue uno de los soldados, quien primero mencionó las voces. Escuchan eso, preguntó en voz baja, deteniéndose en seco, todos nos detuvimos con él. El eco de lo que parecían ser susurros recorrió el túnel, reverberando en las paredes, casi como si el mismo espacio estuviera hablándonos. No era el tipo de sonido que el viento podía crear, no allí abajo, tan profundamente enterrados bajo tierra, no había corrientes de aire que pudieran causar ese tipo de fenómeno. Intenté identificar la dirección de donde provenían, pero era imposible, las voces parecían venir de todas partes, envolviéndonos. Seguimos caminando, tratando de ignorar esos susurros que ahora parecían intensificarse, como si quisieran decirnos algo, pero demasiado bajo para ser entendido. El zumbido en mis oídos comenzó a incrementarse, una presión sutil, pero constante, que me hacía sentir como si la misma atmósfera estuviera derrumbando sobre nosotros. A cada paso, la sensación de que algo nos estaba observando desde las sombras se volvía más fuerte, como si esas voces invisibles nos siguieran, susurrando entre sí sobre nuestra presencia. Fue en ese momento cuando encontramos la grieta, el túnel se abrió abruptamente en una inmensa fractura en la roca. No podíamos ver el fondo desde donde estábamos, pero la grieta era lo suficientemente ancha y profunda como para parecer un abismo que se extendía hacia las entrañas de la tierra. El suelo a nuestro alrededor parecía frágil, y el eco de nuestras voces resonaba en las profundidades, devolviéndonos un sonido distorsionado, casi burlón. —Voy a echar un vistazo —dijo uno de los soldados, acercándose al borde de la grieta. Malory asintió, pero con visible precaución, el soldado, confiando en su entrenamiento, ató una cuerda a su cintura y comenzó a descender por el borde de la grieta. Bajaba lentamente, iluminando las paredes con su linterna, mientras el resto de nosotros observábamos en silencio. Cada tanto nos llamaba, informando que el abismo parecía no tener fondo, que las paredes se estrechaban más a medida que descendía, pero de repente, la cuerda se sacudió violentamente. Otro tirón brusco, y luego, la cuerda se aflojó completamente, en un segundo, el soldado desapareció en la oscuridad. Por unos segundos oímos cómo caía, antes de que el silencio volviera a imponerse. Mi corazón se detuvo por un instante, y todos nos quedamos quietos, mirando hacia el abismo, incapaces de procesar lo que había sucedido. Malory y dos soldados más corrieron hacia la grieta, lanzando cuerdas y equipos para intentar descender, la tensión era insoportable. Mientras ellos trataban de recuperar el cuerpo de su compañero, yo me quedé de pie, mirando hacia la oscuridad que se extendía más allá de la grieta. Las voces seguían allí, más fuertes ahora, casi burlonas, no podía quitarme la sensación de que lo que le había pasado no había sido un simple accidente, algo lo había arrastrado. Después de lo que pareció una eternidad, lograron sacar el cuerpo de la grieta. Cuando lo subieron, todos nos reunimos alrededor, esperando lo peor, para nuestra sorpresa, su cuerpo estaba intacto, no había heridas visibles, ni fracturas. Era como si simplemente se hubiera quedado inconsciente, sin embargo, algo en su expresión me dejó helado. Sus ojos estaban abiertos, fijos en el techo de la caverna, completamente vacíos, como si toda chispa de vida se hubiera extinguido de ellos, no parpadeaba, no respondía a las voces de sus compañeros. No había perdido la vida, tenía pulso, pero era como si su mente hubiera sido arrancada de su cuerpo, dejándolo vacío, un cascarón. Su rostro era una máscara de miedo, como si hubiera visto algo en la oscuridad que ningún ser humano debería haber presenciado. Miré al soldado, y en lo profundo de su mirada vacía, creí ver algo moverse, algo que no pertenecía a este mundo, un rastro de oscuridad, una sombra que no tenía forma, pero que estaba allí, en el fondo de sus pupilas, retorciéndose lentamente. No podíamos explicarlo, y el hecho de que no hubiera señales visibles de trauma sólo aumentaba nuestra ansiedad, a medida que intentábamos seguir adelante, esa inquietud, ese pánico latente, se aferraba a mí como una segunda piel. El túnel descendía, y cuanto más avanzábamos, más extrañas se volvían las inscripciones en las paredes, había algo inquietante en esos símbolos. Ya no eran simples patrones o grabados antiguos, parecían cambiar, moverse ligeramente cuando los observaba por más de unos segundos. Mi mente me decía que era imposible, que las rocas no se movían, pero cada vez que intentaba concentrarme en uno de los símbolos, veía sombras alargadas, formas vagas que parpadeaban y desaparecían tan rápido que me hacía dudar si realmente las había visto. Me detuve frente a una de las inscripciones más grandes, era un símbolo circular, lleno de líneas curvas que se entrelazaban en un diseño imposible de descifrar. Cuando intenté concentrarme, el resto del mundo se desdibujó por un segundo, como si el túnel se distorsionara a mi alrededor. Sentí que mis pies se hundían en el suelo, como si la roca bajo mis botas no fuera tan sólida como parecía. Aparté la vista rápidamente, respirando con dificultad, mi corazón latía con fuerza. Algo estaba mal con esos símbolos, pero no podía explicarlo, eran como trampas visuales, trampas para la mente. Mientras seguíamos avanzando, las tensiones en el equipo comenzaron a crecer, el sargento intentaba mantener el control, pero la situación se estaba descontrolando. No éramos un grupo preparado para enfrentarnos a lo que fuera que estuviera ocurriendo. Bred, el criptozoologo que hasta entonces había sido una fuente constante de curiosidad y entusiasmo, empezó a cambiar, cada vez pasaba más tiempo examinando los símbolos, quedándose atrás, murmurando para sí mismo. Una vez lo escuché decir algo sobre resonancias y frecuencias, pero sus palabras se volvieron cada vez más incoherentes. Lo encontré un par de veces de pie, inmóvil, con la mirada fija en la oscuridad, como si estuviera esperando que algo emergiera de las sombras, le llamé una vez, cuando lo vi demasiado tiempo observando una inscripción particularmente compleja. No respondió, sus ojos estaban vidriosos, vacíos. Cuando finalmente se volvió hacia mí, fue como si no me reconociera, su rostro, era una máscara de confusión, se puso tenso, y vi como una gota de sudor le corría por la sien. Los oyes, susurró finalmente, como si me confiara un secreto prohibido, nos están hablando. Sentí un escalofrío. ¿Quiénes? Pregunté, aunque no estaba seguro de querer saber la respuesta. Ellos, los que estaban aquí antes, nos están observando. No puedes escucharlos, ¿verdad? Le miré fijamente, no estaba seguro de si era el cansancio, el miedo o si realmente había comenzado a perder la razón. Antes de que pudiera decirle algo, apartó la vista y volvió a concentrarse en las inscripciones, sus labios moviéndose en un murmullo casi imperceptible. Lo dejé allí, incapaz de quitarme la sensación de que algo más lo estaba dominando, algo más allá de su comprensión. A medida que pasaban las horas, la tensión entre los miembros del equipo se hacía más evidente. Lo que había comenzado como pequeñas discusiones, ahora escalaba a peleas más abiertas. Algunos de los soldados discutían con los científicos sobre el ritmo de avance, otros se quejaban de que la comida escaseaba o que las radios no funcionaban bien. Incluso Malory, siempre firme y sereno, comenzaba a perder la paciencia, era como si la caverna estuviera absorbiendo nuestra cordura, filtrando lentamente nuestra capacidad para pensar con claridad. De repente vi un movimiento, algo en la pared, en las sombras que proyectaban las linternas. Me volví rápidamente, enfocando mi luz en el lugar donde había visto la forma moverse, no había nada, pero por un segundo, juraría haber visto algo deslizándose, una figura oscura y delgada, desapareciendo en la oscuridad. El pánico comenzó a apoderarse de mí, todo en este lugar estaba mal, distorsionado, y ya no podía confiar ni en mis propios sentidos. Me alejé, respirando con dificultad, intentando calmarme, sin embargo, a cada paso que daba, sentía que las paredes del túnel se cerraban un poco más, como si el espacio estuviera encogiéndose. Las sombras parecían más largas, más profundas, y los susurros, que antes eran apenas perceptibles, ahora eran claros, nítidos, llamándome por mi nombre. Ven, acércate, me detuve en seco, mi piel se erizó al escucharlo, y giré sobre mis talones, buscando al responsable de la voz, pero no había nadie. Las linternas del equipo parpadeaban una y otra vez, proyectando imágenes de nosotros mismos en las paredes, sombras desdibujadas que se movían de forma independiente. Era como si todo en este lugar estuviera tratando de engañarnos, de cambiar nuestra percepción hasta que no pudiéramos distinguir lo que era real. Intenté concentrarme de nuevo en los símbolos, buscando una distracción, pero no fue buena idea. Los patrones comenzaban a serpentear bajo mis ojos, ondulando como si las piedras estuvieran respirando, moviéndose en sincronía con el ritmo acelerado de mi corazón. Aparté la mirada, intentando quitarme esa sensación, pero incluso cuando no los observaba directamente, podía sentirlos en mi mente, como si hubieran plantado una semilla en lo más profundo de mi subconsciente. De repente, un grito rompió el aire, me volví rápidamente. Dos de los soldados se habían lanzado el uno sobre el otro, golpeándose salvajemente, los otros intentaban separarlos, pero la violencia era irracional, desmedida. No estaban peleando por nada concreto, solo por la necesidad primitiva de desahogarse de un pavor que no podían comprender. Mi respiración se hizo más rápida, el pánico se apoderó de mí mientras observaba como el caos empezaba a devorar al equipo, no podíamos confiar en nosotros mismos. Nadie podía estar seguro de lo que era real, este lugar nos estaba rompiendo, fragmentando nuestra percepción hasta el punto en que nuestras propias mentes eran nuestras peores enemigas. Sabía que debíamos salir de allí, que estábamos al borde de una locura colectiva, pero, al mismo tiempo, una parte de mí, esa misma parte que me había empujado a ir allí, seguía llevándome hacia adelante. Como si algo en las profundidades de esos túneles estuviera llamándonos. El equipo había decidido organizar patrullas nocturnas por pura necesidad, aunque la noción del tiempo ya carecía de sentido, el día y la noche eran conceptos irrelevantes en el subsuelo, todo era una masa homogénea de oscuridad y miedo. Mallory estaba nervioso, podía verlo en su rostro, en la manera en que daba órdenes más rápidas y cortantes, sin dejar espacio para preguntas. Aquella noche, estaba asignado a la primera ronda con dos soldados, ambos eran tipos duros, entrenados para mantenerse firmes bajo presión, pero esa firmeza estaba empezando a resquebrajarse. Ninguno de los tres hablaba mientras avanzábamos por los túneles. Nuestras linternas iluminaban apenas unos metros delante de nosotros, pero la luz era devorada por la inmensidad negra que nos rodeaba. Cada paso que dábamos reverberaba en las paredes, como si estuviéramos siendo seguidos por nuestros propios ecos, pero yo sentía que no estábamos solos. A medida que avanzábamos, el aire se volvía más pesado. El silencio no era simplemente la ausencia de ruido, sino algo denso y cargado, como si en cualquier momento algo fuera a romperlo con un grito. De repente, uno de ellos se detuvo en seco. ¿Lo vieron? preguntó en voz baja, apuntando su linterna hacia una esquina oscura del túnel. Nos giramos al instante, no vi nada al principio, solo las mismas paredes de roca y las sombras que parecían retorcerse al borde de la luz. Pero entonces, vi un movimiento, una sombra, no, más bien la forma de una sombra, deslizándose por la pared. Era demasiado rápida, demasiado fluida, no tenía un origen claro, como si simplemente hubiera surgido de la propia oscuridad. No es nada, murmuró el otro, pero su voz temblaba. Sabíamos que no era verdad, ahora, cada rincón oscuro parecía estar vivo. Sentía la presión de la mirada de algo invisible, algo que nos observaba desde la oscuridad, aguardando. Entonces, sucedió, el aire a nuestro alrededor se volvió helado de repente. Uno de los soldados, que estaba unos pasos delante de nosotros, soltó un grito ahogado, apuntó su linterna hacia adelante, su rostro se contrajó en una mueca de puro pánico. Allí, gritó, levantando su arma. Giré mi linterna en la dirección que señalaba, y lo vi. Era una sombra, pero no una sombra cualquiera, era alta, con una forma vagamente humana, pero su contorno estaba desdibujado, como si no pudiera mantener una forma sólida. Se movía con una fluidez antinatural, deslizándose por el aire sin hacer ruido, no tenía rostro, pero aún así, sentí su mirada fija en nosotros. Ambos soldados abrieron fuego al unísono, sus armas resonando en los confines del túnel. Las balas cortaron el aire, la sombra fue iluminada por los fogonazos de las armas, pero no reaccionaba. Las balas pasaban a través de ella, perforando las paredes detrás, pero la criatura no mostraba señales de daño, no se detenía, ni titubeaba. Desapareció por un segundo, y todos nos quedamos en silencio, la adrenalina bombeando en nuestras venas. Fue entonces cuando lo peor ocurrió. Apareció de nuevo, esta vez justo a mi lado, surgió de la pared como si fuera parte de ella. Grité, dando un paso atrás mientras levantaba mi linterna para iluminarla, pero en el momento en que la luz la tocó, la sombra se desvaneció como si nunca hubiera estado allí. Las sombras estaban por todas partes ahora, cada vez que enfocábamos nuestras linternas, parecían desaparecer solo para reaparecer más cerca, como si estuvieran jugando con nosotros, como si supieran que nuestras armas no podían hacerles daño. Uno de los soldados lanzó una granada de aturdimiento, y el sonido ensordecedor retumbó en el túnel, pero cuando el humo se disipó, las sombras seguían allí, moviéndose como espectros, deslizándose por las paredes, el suelo, incluso el techo. Uno de los soldados cayó. Una de las sombras apareció justo detrás de él, intentó girarse, pero no fue lo suficientemente rápido. La sombra envolvió su cuerpo, y por un segundo, vi como su silueta humana era consumida por la oscuridad, no hubo gritos, solo un silencio inquietante. Cuando la sombra se desvaneció, el soldado cayó al suelo, su cuerpo inerte. No había signos de heridas físicas, pero sus ojos estaban abiertos, vacíos, como si le hubieran robado el alma. El caos se desató, los otros miembros del equipo, alertados por los disparos, llegaron corriendo desde la sala principal. Todos comenzaron a disparar a las sombras, pero era inútil, se desvanecían y reaparecían, burlándose de nuestros intentos de defendernos. Las balas no las alcanzaban, y cada vez que uno de los soldados intentaba acercarse, desaparecían solo para volver a aparecer en otro lugar. Era una pesadilla hecha realidad, una batalla contra algo que no podíamos tocar, que no podíamos herir. Mi mente no podía procesar lo que estaba sucediendo, eso no era normal, no era algo que la razón pudiera explicar. Eran sombras, sombras vivientes, que parecían jugar con nuestras percepciones, alterando la realidad misma a su voluntad. Uno a uno, los soldados cayeron. Tenemos que salir de aquí, gritó Malory, agarrándome por el brazo, arrastrándome. Corrimos hacia la sala principal, el lugar donde habíamos establecido nuestro campamento. Las sombras nos seguían, acechándonos, pero no atacaban directamente, era como si disfrutaran del miedo que nos causaban. Cuando finalmente llegamos a la sala, estábamos empapados de sudor y apenas podíamos respirar. Los pocos que quedábamos vivos nos agruparon, pero todos sabíamos lo mismo, no íbamos a sobrevivir mucho más tiempo si no encontrábamos la forma de escapar. Huir de esas sombras fue como correr a ciegas por un abismo. Atrás quedaban los gritos ahogados y los cuerpos de nuestros compañeros, víctimas de algo que ni siquiera podíamos comprender. Las sombras nos seguían de cerca, moviéndose en los rincones más oscuros de los túneles, jugando con nuestras percepciones. Sabíamos que no podíamos luchar contra ellas, que nuestras armas eran inútiles, pero también sabíamos que no podíamos detenernos. El túnel descendía aún más, más profundo de lo que había imaginado al principio, llevándonos a un lugar más oscuro, más antiguo. El aire empezó a cambiar. Ya no era el frío mordaz de las profundidades, sino una presión en el ambiente, algo que vibraba en mis oídos y en mi pecho. Una sensación densa, como si el aire mismo estuviera cargado de electricidad, pero no de la forma en que lo haría una tormenta, era una energía desconocida, algo primitivo y ancestral. Malori iba a la cabeza, y yo, agotado, seguía unos pocos pasos detrás. El equipo estaba reducido a la mitad, aquellos que no habían caído por las sombras ahora estaban atrapados en la misma carrera frenética por sobrevivir. Entre ellos estaba Rehe, quien seguía murmurando para sí mismo, repitiendo fragmentos de palabras ininteligibles, no podía decir si estaba completamente loco o si había captado algo que nosotros, en nuestra desesperación, no podíamos entender. Lo único claro era que había algo delante de nosotros, algo que ejercía una atracción casi magnética. Y entonces, la vimos, una pared de piedra colosal se levantaba ante nosotros, cortando el túnel en seco. No era una simple formación rocosa, era una construcción, una puerta, esculpida de una manera que desafiaba toda lógica. La puerta, de un tamaño imposible, se alzaba al menos 10 metros de altura, hecha de una piedra negra y brillante que no habíamos visto en ninguna parte de la caverna. Tallada con símbolos aún más complejos que los que habíamos encontrado en las ruinas anteriores, se veía antigua, pero no deteriorada, como si el tiempo no hubiera afectado este lugar. No era sólo su tamaño lo que imponía, sino la energía que irradiaba. A su alrededor, el aire vibraba con una fuerza invisible, como si algo más allá de lo físico se estuviera manifestando en ese punto. Era una energía desconocida, alienígena, y estaba claro que lo que había detrás de esa puerta no era algo que los humanos debieran ver, pero no todos lo entendieron de inmediato. ¿Qué es esto? Preguntó uno de los geólogos, su voz sonando en el túnel con incredulidad. Red se adelantó, sus ojos fijos en los símbolos. Sus dedos rozaron la superficie de la puerta, y su respiración se aceleró. Esto es lo que hemos estado buscando, dijo, casi en trance, lo sabía esto es lo que guarda el secreto, la fuente de todo. ¿De qué estás hablando? Interrumpió Malory, visiblemente frustrado, esto no es un descubrimiento. Estamos atrapados aquí y necesitamos una salida, no una maldita puerta misteriosa. Pero él no le escuchaba, estaba completamente absorto en los símbolos, sus ojos recorriendo cada línea y curva tallada en la piedra. No lo entiendes, susurró el criptozoologo, con una voz que apenas era un susurro, esto no es una puerta cualquiera, esto es más antiguo que cualquier civilización conocida. Estos símbolos describen algo que ha estado dormido, y nosotros lo hemos despertado. Los otros miembros del equipo comenzaron a acercarse, inseguros de lo que debíamos hacer, mientras unos querían encontrar una manera de abrir la puerta, otros, sabíamos que algo malo ocurriría si lo hacíamos. Mi instinto me decía que nos alejáramos de esa puerta, que no siguiéramos con esto, cada fibra de mi ser sentía el peligro inminente, la amenaza que irradiaba desde esa gigantesca estructura. Pero la curiosidad, el impulso de desentrañar el misterio, era más fuerte en algunos, los geólogos se arrodillaron frente al mecanismo de la puerta, estudiando los símbolos y las formas intrincadas talladas en la piedra. Hay un patrón aquí, dijo uno de ellos, esto parece un mecanismo de apertura, si logramos descifrarlo. Mallory, sudando y respirando con dificultad, dio un paso al frente, interrumpiendo al geólogo. Estás loco, gruñó, agarrándolo del brazo, no sabemos qué diablos hay detrás de esta cosa. Podríamos estar abriendo la tumba de algo peor que lo que ya nos está persiguiendo. Pero el geólogo, con los ojos brillando de emoción, apenas parecía escuchar, los símbolos parecían hablarle, como si se hubiera convertido en parte de ellos. La fascinación en su mirada era estremecedora, como si ya no estuviera presente con nosotros. Es nuestra única salida, dijo Reet finalmente, con una seguridad que daba miedo, este lugar, todo lo que hemos visto hasta ahora, todo apunta a esto. Lo que sea que nos está cazando, viene de aquí, y solo abriendo esta puerta podremos entenderlo o detenerlo. Solo unos minutos más, pidió el geólogo mientras sus dedos deslizaban piedras y símbolos, buscando cómo activarlos. Mientras trabajaban en el mecanismo, la vibración en el aire se volvió más fuerte. Podía escuchar un zumbido bajo, que venía desde las profundidades detrás de la puerta, era como si la misma estructura emitiera una frecuencia, una pulsación que sonaba en mi cráneo, sintiéndome mareado. Entonces, lo vi, uno de los símbolos comenzó a brillar, débilmente al principio, pero con una intensidad creciente. La piedra, que hasta ese momento había parecido inerte, comenzó a moverse, con un crujido profundo, la puerta vibró, y el suelo bajo nuestros pies tembló. El mecanismo se activó, con un estruendo que reverberó a lo largo del túnel, la gigantesca puerta de piedra comenzó a deslizarse hacia un lado, revelando una abertura más allá. El aire que emanaba desde el interior era más denso, más frío, cargado de una energía que no era de este mundo. Esa vibración en el aire se intensificó, como si lo que estaba detrás de la puerta hubiera estado esperando, esperando siglos para ser liberado. Retrocedí instintivamente, mientras el eco del movimiento de la puerta se desvanecía. Todos nos quedamos en silencio, observando el oscuro umbral que acabábamos de abrir, incapaces de comprender del todo lo que habíamos hecho. El geólogo que había activado el mecanismo retrocedió también, su rostro era una mezcla de asombro y miedo, ya no estaba seguro de lo que acabábamos de desatar. La linterna del sargento fue la primera en penetrar esa oscuridad, pero su luz parecía insignificante en comparación con la enormidad del espacio que habíamos revelado. El haz de luz se perdía en las sombras, incapaz de alcanzar las paredes o el techo de la sala, era como si el lugar mismo absorbiera la luz, devorándola lentamente, dejando sólo un vacío impenetrable. Nos adentramos con cautela, cada paso era seguido por un eco que se prolongaba más de lo que debería. A medida que nuestros ojos se ajustaban a la oscuridad y nuestras linternas barrían el lugar, comenzamos a distinguir las formas de columnas colosales, de proporciones imposibles, que se alzaban hacia un techo que no podíamos ver. Estaban decoradas con los mismos símbolos que habíamos visto antes, pero aquí, en lugar de ser meros grabados, parecían brillar con una luz tenue, casi como si esos signos estuvieran vivos, pulsando con un ritmo apenas perceptible. El asombro y el miedo nos habían dejado sin palabras, todo en esta cámara parecía diseñado para empequeñecernos, para recordarnos cuán insignificantes éramos en comparación con lo que había sido construido aquí. No era obra humana, eso estaba claro. Habíamos cruzado el umbral hacia algo mucho más antiguo y poderoso que cualquier civilización que hubiéramos conocido. El suelo bajo nuestros pies tembló, un leve estremecimiento que al principio fue apenas perceptible, pero que rápidamente se volvió más pronunciado. Nos detuvimos en seco, intercambiando miradas nerviosas. El temblor no venía de la Tierra, no era un simple movimiento sísmico, era algo más, algo que vibraba desde las profundidades, como el latido de un corazón monstruoso despertando de su letargo. Mallory levantó la mano, señalando algo en la distancia, mis ojos siguieron el haz de su linterna hasta detenerse en lo que parecía ser una estructura en el centro de la cámara. Desde nuestra posición, no podía distinguir qué era exactamente, pero tenía una forma inquietante, parecía una especie de altar o pedestal, rodeado por otras figuras que apenas se veían en la oscuridad. Nos acercamos lentamente, cuando finalmente llegamos al centro de la cámara, lo vimos claramente. El altar era una estructura monolítica, esculpida en una piedra negra que parecía absorber la luz de nuestras linternas. Era lisa y pulida, y en su superficie había más de esos símbolos, tallados de manera intrincada, formando patrones circulares que irradiaban desde el centro hacia los bordes. Red, sin embargo, estaba fascinado, se acercó al altar, sus ojos recorriendo cada centímetro de la superficie, sus manos temblorosas extendiéndose hacia los símbolos. No toques nada, gritó el sargento, avanzando rápidamente hacia él, pero ya había colocado su mano sobre el altar. Al instante, el suelo tembló de nuevo, esta vez con una violencia que nos hizo perder el equilibrio. Un ruido profundo, como un gemido proveniente de la misma tierra, sonó en toda la cámara. El temblor bajo nuestros pies se volvió insoportable. Una grieta se abrió en el suelo, corriendo a lo largo de la cámara, partiendo el altar por la mitad. El zumbido en el aire se convirtió en un rugido ensordecedor, y entonces lo sentí, algo se estaba levantando desde las profundidades, algo que llevaba milenios esperando ese momento. El sargento fue el primero en reaccionar, tirando de reed mientras el resto de nosotros lo seguíamos lo más rápido que pudimos. La cámara parecía desmoronarse a nuestro alrededor, las columnas temblaban y el suelo se agrietaba más. Sentí que el aire me faltaba, el miedo nublaba mi mente. Algo nos estaba siguiendo, algo que habíamos despertado al cruzar ese umbral. A medida que corríamos de vuelta hacia la puerta, el zumbido en mis oídos se intensificó, no era sólo un sonido, era una presencia, algo que hablaba en un lenguaje antiguo, algo que se arrastraba por mi mente, buscando un rincón donde sembrar su locura. Llegamos al umbral justo cuando el suelo tembló con un último y ensordecedor estruendo. Nos lanzamos fuera de la cámara, de regreso a los túneles que nos habían llevado hasta allí. La puerta, aquella monstruosidad de piedra, comenzó a cerrarse detrás de nosotros, lenta pero inexorablemente, pero el alivio fue efímero. A medida que avanzábamos, la sensación de opresión se intensificaba. El espacio alrededor de nosotros comenzó a distorsionarse, al principio pensé que era sólo mi mente, pero luego me di cuenta de que los otros también nos sentían. El túnel se alargaba y se encogía, como si estuviéramos caminando a través de una burbuja de realidad maleable. Los ecos de nuestros pasos no coincidían con el movimiento de nuestros pies, y el tiempo parecía doblarse sobre sí mismo. A veces sentía como si hubiéramos estado caminando durante horas, mientras que en otros momentos, parecía que no habíamos avanzado en absoluto. Entonces el túnel se abrió en una nueva cámara, esta era aún más vasta que la anterior. La luz de nuestras linternas fue devorada por la inmensidad, incapaz de iluminar el techo o las paredes más lejanas. El suelo se extendía ante nosotros como un campo desolado de roca negra, lisa y brillante, como si hubiera sido tallada por una mano gigantesca. Fue entonces cuando los vimos, en el centro de la cámara, erigiéndose como sombras imposibles, estaban las formas colosales de lo que sólo podían ser los dioses subterráneos. Al principio, mi mente intentó racionalizar lo que estaba viendo. Parecían estatuas gigantescas, oscuras y distorsionadas, figuras humanoides pero desprovistas de cualquier detalle reconocible, pero no eran estatuas. Lo supe en cuanto enfoqué mi linterna en una de ellas, la luz no tocaba su superficie, simplemente desapareció, tragada por esa oscuridad que no era simplemente la ausencia de luz, sino una presencia, una forma hecha de vacío. Parecían figuras humanas, pero sus proporciones eran imposibles, algunas de ellas se extendían hacia el techo invisible de la caverna, mientras que otras se inclinaban en ángulos grotescos, como si estuvieran a punto de desplomarse. Eran más que figuras de sombra, eran entidades hechas de la misma oscuridad que nos rodeaba, una oscuridad viva, maleable, que pulsaba con una energía que desafiaba la comprensión humana. Y lo peor de todo, sentí que nos observaban, no con ojos, porque no tenían rostros, pero había una conciencia en ellas, una maldad antigua que nos examinaba, que nos estudiaba como insectos atrapados en una tela. El espacio a nuestro alrededor comenzó a deformarse aún más. Las sombras colosales parecían moverse, aunque sabía que no era posible, a veces aparecían más cerca, a veces más lejos, como si el mismo concepto de distancia hubiera perdido todo sentido en este lugar. Sentí como mi mente comenzaba a romperse. Intenté apartar la vista de esas formas imposibles, pero no podía, eran como un abismo que tiraba de mi conciencia, arrastrándome más y más lejos de la realidad. El suelo bajo mis pies parecía perder solidez. El tiempo, el espacio, todo se distorsionaba, y en el fondo de mi ser, sentía que estas entidades, estos dioses de oscuridad, estaban reconfigurando la realidad a su voluntad. El primer disparo sonó como un trueno que rompía el silencio eterno. Uno de los soldados, empezó a gritar, estaba de pie, unos metros a mi derecha, su rostro pálido y sus ojos desorbitados. Tenía su rifle levantado, apuntando hacia las figuras colosales, y su dedo apretaba el gatillo de forma frenética. Las balas zumbaban en el aire, pero eran inútiles, no impactaron en nada, las sombras no se inmutaban. Asustado, giró sobre sus compañeros y empezó a disparar a ciegas, el caos estalló de inmediato. Todos nos lanzamos al suelo, intentando protegernos de los disparos. Escuché a uno de los soldados gritar de dolor, cuando una bala lo alcanzó en el brazo, otro miembro del equipo cayó, por los disparos. Para, grité, intentando hacerme escuchar. De repente, el soldado dio un paso atrás, como si hubiera perdido toda noción de su entorno, y su pie resbaló en el borde de una grieta que no había estado allí un segundo antes. Gritó, pero su grito se apagó rápidamente mientras caía en el vacío, desapareciendo en la negrura insondable de la caverna. El eco de sus disparos se desvaneció, dejando sólo el sonido de nuestros jadeos y el temblor del suelo. Nos quedamos ahí, en la penumbra de aquella caverna, con los cuerpos de nuestros compañeros heridos, intentando entender lo que estaba ocurriendo, pero entender era imposible. Los dioses subterráneos, esas entidades de oscuridad y distorsión, no eran sólo presencias físicas, estaban dentro de nuestras mentes, hurgando en lo más profundo de nuestras conciencias, retorciendo lo que creíamos real. Sentí un mareo creciente, y entonces cuando las visiones comenzaron. Al principio, sólo fueron destellos, pequeños relámpagos de imágenes, sombras de cosas que no deberían estar allí, figuras que se deslizaban, sus formas apenas distinguibles pero innegablemente humanas. Intenté ignorarlas, concentrándome en el suelo bajo mis pies, en las rocas, en el peso de la linterna en mi mano, pero no importaba cuán profundamente me concentrara en el presente, las sombras seguían apareciendo, burlonas, insinuantes. Una de esas sombras se hizo más clara, era pequeña, y me resultaba familiar, de una forma estremecedora. Giré mi linterna hacia la figura, esperando que se desvaneciera como las otras, pero esta vez no desapareció, al contrario, se volvió más nítida, más definida, era yo de pequeño. Estaba de pie frente a mí, observándome con esos mismos ojos llenos de miedo y confusión que recordaba. Vestía la misma camiseta vieja y gastada que había usado el día que me perdí en el bosque cuando era pequeño. Ese día había sentido un miedo profundo, irracional, como si algo más en esos bosques me hubiera estado observando, y ahora, en ese túnel, esa sensación regresaba con toda su intensidad. La figura de mi infancia me miraba fijamente, su rostro deformado por una expresión de tristeza y desesperación. Pero las sombras no se detenían, el pequeño desapareció, sólo para ser reemplazado por otra imagen, más dolorosa, mi madre, el día que dejó de vivir, cuando no fui capaz de regresar a tiempo para despedirme. Ahí estaba, con sus manos frías y delgadas extendidas hacia mí, su mirada vacía pero llena de reproche. Retrocedí instintivamente, apartando la linterna, pero la imagen seguía en mi mente, proyectada como una pesadilla que no podía apagar. Cada error, cada arrepentimiento, cada fracaso de mi vida surgía ante mí, como si esas entidades estuvieran jugando con mi conciencia, exponiendo lo que más temía. A mi alrededor, los otros miembros del equipo también sufrían, podía verlo en sus ojos, en como sus movimientos se volvían erráticos, el delirio comenzaba a apoderarse de nosotros. Fue entonces cuando noté que algo en el comportamiento de Reed había cambiado drásticamente. Había dejado de murmurar teorías incomprensibles y ahora simplemente se quedaba de pie, mirando la nada con una extraña serenidad, demasiada serenidad. Lo vi dar un paso hacia el borde de una grieta, como si estuviera hipnotizado por la negrura insondable que se extendía abajo. Su mano se deslizó hacia el cinturón, donde llevaba un cuchillo. Le llamé, con la voz apenas audible, tratando de alcanzarlo antes de que hiciera algo irreversible, no es real, no es real, pero él no me escuchaba. Sus ojos estaban vidriosos, perdidos en algún punto más allá de esta realidad. Di otro paso hacia él, pero entonces habló. Estamos atrapados, su voz era un susurro, pero había una convicción pasmosa en ella, todo esto ya ha ocurrido, y volverá a ocurrir, una y otra vez sin fin. Sus dedos cerraron con fuerza el mango del cuchillo, y entonces lo supe, no iba a dejar que esta pesadilla se repitiera. Me lancé hacia él, pero fue demasiado tarde. Con un movimiento rápido, hundió el cuchillo en su abdomen, girándolo con precisión letal, su rostro permaneció impasible, como si no sintiera dolor, solo un alivio frío y distante. Me abalancé sobre él, intentando detener el líquido, pero él simplemente me miró con una extraña mezcla de compasión y lástima. Sus ojos se cerraron lentamente, y sentí el peso de su cuerpo desplomarse en mis brazos, lo dejé con cuidado en el suelo. Malory finalmente me alcanzó, tenemos que movernos, dijo finalmente, su voz apagada, o no saldremos de aquí con vida. Le seguí, no porque creyera que podíamos sobrevivir, sino porque el instinto de escapar, aunque fútil, era lo único que me quedaba. Corrimos, pero no había un camino claro, el túnel por el que habíamos llegado parecía distorsionarse, alargarse y encogerse al mismo tiempo, sus paredes ondulando como si fueran líquidas. La linterna en mi mano parpadeaba cada pocos segundos, incapaz de mantenerse firme en medio del caos. Las sombras ya no se limitaban a acecharnos desde la distancia, corrían junto a nosotros, moviéndose a velocidades imposibles, surgiendo de las paredes y del suelo como si fueran parte de la caverna misma, pero siempre un paso adelante, burlándose de nuestros esfuerzos. Vimos un pasaje estrecho que parecía abrirse a la derecha, nos abalanzamos hacia allí sin dudarlo, pero las sombras también lo hicieron. Era como si supieran exactamente hacia donde nos dirigíamos antes de que lo supiéramos nosotros mismos. Mientras corríamos, el aire se volvía más denso, más pesado, mis pulmones ardían con cada inhalación, y el zumbido en mis oídos se hacía cada vez más insoportable. Los muros de roca temblaban y crujían con cada paso que dábamos, y el sonido ensordecedor de las piedras cayendo llenaba el aire. Fragmentos del techo comenzaron a desprenderse y a caer en grandes trozos que se estrellaban contra el suelo, bloqueando el camino detrás de nosotros. La tierra bajo nuestros pies parecía estar rompiéndose, abriéndose en grietas que amenazaban con tragarnos. Unos metros por delante, uno de los soldados, gritó cuando una sombra surgió del suelo, envuelta en negrura, se lanzó hacia él y lo rodeó en un abrir y cerrar de ojos. Él disparó, su rifle escupiendo balas que simplemente atravesaron la entidad como si disparara al aire, un segundo después, su cuerpo cayó al suelo, inerte, como si le hubieran drenado la vida. De repente, sentí el suelo ceder bajo mis pies, di un salto hacia adelante justo a tiempo, viendo como una grieta se abría donde yo había estado, y escuché el estruendo. La caverna se estaba desmoronando a nuestro alrededor. En el caos, vi a otros miembros del equipo perderse en diferentes túneles, sus figuras desvaneciéndose entre el polvo y las sombras, les llamé, pero mis palabras fueron devoradas por el estruendo de la roca que caía. Un peso aplastante de desesperación se apoderó de mí cuando me di cuenta de que no sabría si volvería a verlos. Estábamos dispersos, y el laberinto de túneles que se abría ante nosotros no nos ofrecía más que confusión. Giré sobre mis talones y tomé un túnel diferente, esperando que me llevara de vuelta a algún lugar que reconociera, pero todo era un caos de oscuridad y distorsión. Mientras corría, el sonido de los gritos de los demás se desvanecía poco a poco, y pronto sólo quedaba el ruido de mis propios pasos y el latido acelerado de mi corazón. Intentaba no mirar a los lados, porque cada vez que lo hacía, veía esas malditas sombras. Ya no eran sólo figuras sin forma, ahora adoptaban rostros conocidos, y todos me miraban desde la oscuridad, sus ojos vacíos, sus bocas retorcidas en expresiones de dolor y desesperación. Sabía que no eran reales, pero mi mente, rota por el miedo y el cansancio, no podía soportarlo. De repente, vi una luz más adelante, una débil chispa en medio de la oscuridad que me dio una esperanza irracional. Corrí hacia ella, con las pocas fuerzas que me quedaban, mis piernas temblando por el esfuerzo y la adrenalina. Mientras me acercaba, vi que era la salida de un túnel, una abertura que se abría en lo que parecía ser otra cámara, pero mucho más pequeña que la anterior. Dentro de la cámara, vi a algunos de los miembros del equipo, los pocos que habían conseguido llegar, el sargento estaba entre ellos. Tenemos que salir de esta caverna, dijo, su voz temblaba ligeramente, pero seguía siendo autoritaria. Miré a los pocos que quedaban, todos estaban heridos, física o mentalmente, y ninguno de nosotros era el mismo que había entrado en esos túneles. Malori, siempre un militar implacable, no perdió el tiempo. Sabía que había un solo camino para detener el avance de las sombras, volar los túneles, con la dinamita que habíamos traído para otros fines, comenzamos a preparar una detonación. Mientras él y los pocos soldados que quedaban armaban las cargas, yo me quedé observando la oscuridad más allá. Cuando finalmente estuvieron listas, nos reunimos en la parte más alejada del túnel, que tembló violentamente, y de las paredes surgieron sombras, serpenteando con una velocidad imposible, atacándonos desde todas las direcciones. El grito de uno de los soldados sonó en la caverna cuando una de las sombras lo alcanzó, envolviéndolo en una oscuridad profunda que pareció consumirlo al instante. Malori, aprieta el detonador, grité, mientras retrocedíamos, intentando escapar de las sombras que nos acorralaban. El estallido sonó a lo largo de los túneles, haciendo que todo vibrara a nuestro alrededor. El suelo bajo mis pies tembló violentamente, y las paredes del túnel crujieron como si fueran a partirse en dos. Por un momento, pensé que lo habíamos logrado, pero entonces, el pavor volvió. El estruendo de la roca al caer era ensordecedor, y me di cuenta, de que el estallido no sólo había fallado en sellar la entrada, había desencadenado el derrumbe del sistema de túneles entero. Las rocas caían a nuestro alrededor, y podíamos oír los gritos lejanos de aquellos que no habían sido tan rápidos como nosotros. Cada paso que dábamos nos alejaba de lo que habíamos intentado sellar, pero al mismo tiempo, parecía llevarnos más cerca de algo aún peor. Las paredes eran irregulares y afiladas, desgarrando nuestras ropas mientras nos empujábamos unos a otros en el pánico. No vamos a lograrlo, gritó uno de los soldados, sus palabras ahogadas por el miedo. El tiempo se nos escapaba, y el túnel seguía desmoronándose a nuestro alrededor, pero lo peor era que la realidad misma estaba cediendo. Las sombras, esos entes invisibles que se alimentaban de nuestro pavor, no sólo nos seguían físicamente, se metían en nuestra mente, torciendo lo que percibíamos. El soldado que había gritado antes ahora se tambaleaba, mirando a su alrededor con los ojos desorbitados. De vez en cuando, lanzaba golpes al aire, como si intentara defenderse de algo que sólo él podía ver. Están aquí. Están en mi cabeza, gritó, su voz rota por el pánico. Las sombras parecían entender su miedo, lo rodearon, sus formas vagas y oscuras deslizándose a su alrededor, casi como si se deleitaran con su pánico. Lo vi caer de rodillas, sus manos arañando el suelo de roca, y antes de que pudiera hacer algo para detenerlo, desapareció en la oscuridad, consumido por las sombras. Seguí corriendo, y ya no estaba seguro de si lo que estaba ocurriendo era real o si ya había sido consumido por las sombras. Cada paso era más lento, más doloroso. Las sombras se acercaban más, ya no eran sólo presencias lejanas, las sentía en mi piel, rozándome, deslizándose a mi alrededor como una neblina oscura, susurrando en un idioma que no podía entender pero que de alguna manera conocía. Estaban jugando con nosotros, disfrutando de nuestro miedo, alimentándose de nuestra desesperación. Un soldado a mi lado, Daniels, se detuvo de repente. Su rostro, empapado en sudor, reflejaba puro pánico, él también no sentía, el peso de la oscuridad que nos envolvía. Su mirada cambió, y de repente, lo comprendí, sabía lo que iba a hacer antes de que él lo dijera. Ustedes sigan, su voz aunque temblorosa, estaba llena de una determinación desesperada, yo los distraeré. No, grité, pero en lo más profundo de mí, sabía que no había otra opción. Me miró, era como si ya hubiera aceptado lo inevitable. Antes de que el sargento pudiera detenerlo, giró sobre sus talones, encarando a las sombras, que ya se cernían sobre nosotros como una ola oscura. Venid por mí, gritó, su voz feroz, disparando su rifle hacia las sombras que se arremolinaban en la penumbra. Su sacrificio funcionó, las sombras, atraídas por el movimiento y el ruido, se lanzaron hacia él, envolviéndolo. Lo vi perderse en esa negrura, sus gritos se apagaron rápidamente, reemplazados por el sonido de algo que lo devoraba, algo que no podía ver pero que podía sentir. Corre, gritó Malory. Corríamos por un túnel lateral, más estrecho, más irregular, pero nos alejábamos de las sombras, de la caverna, de la locura. No sabía cuánto tiempo habíamos estado corriendo, todo se había convertido en una neblina de dolor, miedo y agotamiento. Y entonces, finalmente, una débil chispa al final del túnel, al principio, no podía creerlo, pensé que era otra ilusión, otra trampa de las sombras. Pero quien iba delante, aceleró el paso, y yo lo seguí, la luz creció, se hizo más brillante, más real. El aire cambió, sentí el frío gélido del exterior, el aire puro y mordaz del Ártico, una sensación que nunca pensé que volvería a experimentar. Mis piernas temblaban, pero con la última gota de fuerza que me quedaba, corrí hacia esa luz, hacia la promesa de la salvación. Salimos a la superficie, me desplomé sobre la nieve, jadeando, con los pulmones ardiendo por el esfuerzo. A mi alrededor, los pocos que habíamos sobrevivido estaban en un estado similar, tendidos sobre el suelo helado, incapaces de procesar lo que acababa de ocurrir. Habíamos escapado, pero algo estaba mal. Era como si la misma esencia de la realidad hubiera sido tocada, alterada, las sombras no se hubieran quedado atrás. Cuando finalmente regresé a la civilización, me sentí como un fantasma. Me llevaron directamente a una instalación militar, aislada del resto del mundo, en algún lugar remoto y estéril. Al principio, me trataron como a un superviviente, como a alguien que había logrado escapar de una situación trágica, pero rápidamente me di cuenta de que no estaba allí para recuperarme, estaba allí para ser silenciado. Los pocos documentos que logramos sacar de la expedición fueron confiscados de inmediato. Los demás supervivientes habían desaparecido, como si nunca hubieran existido. Intenté contarles lo que había pasado, al principio, me escucharon con paciencia, los rostros inexpresivos de los oficiales que me interrogaban no dejaban entrever lo que pensaban. Pero a medida que hablaba, vi como sus rostros cambiaban. Ellos sabían que no mentía, que lo que les estaba contando era real, pero sus órdenes eran claras, ocultarlo, controlarlo, no dejar que nadie supiera la verdad. Fui liberado porque para ellos, yo no era una amenaza, sabían que nadie me creería. Regresé a mi ciudad, intenté hablar con otras personas, viejos amigos, colegas. Les conté lo que había sucedido, pero todo lo que recibí fueron miradas de compasión, la misma sonrisa educada que uno le daría a alguien que claramente ha perdido la cordura. Pasaron semanas, meses, al principio, los fenómenos fueron sutiles, apenas perceptibles. Luces parpadeando en momentos extraños, sombras que se movían, cosas que no deberían estar allí y que desaparecían al parpadear. Al principio, intenté convencerme de que era sólo el estrés, los restos del trauma que todavía me atormentaban, pero luego se hicieron más frecuentes. Comencé a notar pequeños informes en las noticias. Cosas que al principio parecían sin importancia, desapariciones inexplicables, fenómenos extraños en lugares remotos. Las autoridades lo descartaban como accidentes, como eventos naturales, pero yo sabía la verdad. Sabía que eran ellos, las entidades, estaban aquí, en nuestro mundo, y estaban tomando forma poco a poco, manifestándose en rincones oscuros, esperando el momento adecuado para revelarse por completo. He intentado advertir a la gente, pero ya nadie me escucha. El mundo ya ha comenzado a cambiar, y cuando llegue el momento, nos tragará a todos. Y mientras espero ese día, mientras siento las sombras moverse en los rincones de mi hogar, de mi mente, sé que sólo queda una pregunta, ¿cuánto tiempo más antes de que terminen lo que empezaron? Y recuerda, si te ha gustado mi historia, no dudes en hacérmelo saber en la barra de comentarios, y dando like y suscribiéndote nos apoyas para poder continuar trayéndote más historias como esta. Además, puedes encontrar ahora nuestros libros en Amazon. Nos despedimos desde el terreno misterioso. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!